Arrancamos la mejor plática para las redes de la mejor con... Hola, Enfermera Itzel Barro. Soy licenciada en Mercadotecnia. Elegí ese usuario hace muchos años por una caricatura de Steven Spielberg, que se llama Animaniacs, que actualmente sería canceladísima. Por las cosas que escribías y por el enigma de quién estaba detrás de Hola, Enfermera, ¿no? Escribía cosas que, o sea, no me arrepiento, pero hace 8, 10 años, 15 años, pues no estaba tan mal visto, te hacía reír, porque era comedia finalmente. Como que dije, bueno, creo que sí le tengo que bajar un poquito a mi nivel y pues ir evolucionando, porque la vida fue así, o sea, uno ya no puede expresarse como hace 10, 15 años. Conociste a Capi, a Carlos Pérez, así fue, ¿no? Sí, por Twitter. En ese entonces le di como like o le comenté algún tuit y él me contestó, pero en mensaje privado, y yo, ¡ah, cana! Pues yo abrí mi cuenta de Instagram, empecé a subir fotos y el stalker de Capi fue, me dijo, como que no manches que eres tú esta la de Instagram. Creo que siempre lo vi muy amable, como muy caballeroso. ¿En algún momento pensaste en el stand-up? Sí me llegó a pasar, pero está la otra parte de mí que soy bien penosa. Que el hecho de que yo siempre he cocinado y siempre comparto cositas en mis redes hizo que me voltearan a ver los productores de Masterchef. Entonces, pues coincidimos a que el piso no está parejo, ¿no? Si todos tuviéramos la oportunidad de cocinar lo mismo, con los mismos ingredientes y al mismo tiempo, ahí sí podríamos decir que el piso está parejo. ¿Quién es Itzel Barro? Pues mira, en redes sociales conocida como Hola Enfermera y mucho hay polémica ahí que si eres enfermera o no. Y no, no soy. Yo soy licenciada en Mercadotecnia. Elegí ese usuario hace muchos años por una caricatura de Steven Spielberg que se llama Animaniacs, que actualmente sería canceladísima porque pues era muy incorrecta, ¿no? O sea, cosificaban un poco a la mujer así sabrosa y todo esto. Entonces, en ese entonces cuando abrí mis cuentas yo no quería poner ni mis fotos, ni mi cara, ni mi nombre porque yo decía, yo nomás quiero escribir tonterías y subir tonterías y no es como que yo pensaba que iba a terminar en lo que estoy ahorita, ¿no? Entonces, así se quedó como Lola Enfermera y me gusta, me gusta que no se sepa tanto de mí, que esté ahí como la incógnita. Pues como te decía, yo estudié Mercadotecnia, ya señora y casada desde hace seis años, mexicana de aquí de Ciudad de México. Muchas veces piensan que estoy de Aguascalientes porque mi esposo de allá y yo lo apoyo muchísimo, me encanta visitar, la gente nos trata increíble. Entonces, no que sea de allá, pero si hubiera nacido ahí también me hubiera gustado. Y es que precisamente vamos a remontarnos a cuando Twitter era Twitter, ¿no? Sí. Que Twitter tenía prácticamente un peso, se empiezan a desarrollar los nuevos líderes de opinión y también eran muy enigmáticos, estaban las personalidades, los que sí tenían cara y tenían pues ya peso como el mismo Joaquín López de Origa, etc., etc., ¿no? Sí. Pero tú creaste precisamente una identidad así y empezaste a ganar muchísimos seguidores por las cosas que escribías y por el enigma de quién estaba detrás de Ola Enfermera, ¿no? Justo. La verdad, un humor muy pesado, muy negro. Escribía cosas que, o sea, no me arrepiento, pero hace ocho, diez años, quince años, pues no estaba tan mal visto. Te hacía reír porque era comedia finalmente. Y sí, justo era eso, que yo ponía una foto y la gente me preguntaba como, ¿si eres tú la de la foto? O sea, no les hacía, no les marchaba, ¿no? El personaje. Y cuando empiezo a salir con mi esposo, el figura pública, todo esto, como que la gente sí me empezó a reclamar o a escribir de que cómo es posible que la novia de Capi Pérez escriba estas cosas tan fuertes o tan, tan grotescas o tan hablando de esa realidad en redes sociales, de cientos como que dije, bueno, creo que sí le tengo que bajar un poquito a mi nivel y pues ir evolucionando porque la vida fue así. O sea, uno ya no puede expresarse como hace diez, quince años. Pero aparte, era un momento en el cual hasta la gente utilizaba o pensaba o creían que eras, que eras sexo, ¿no? O sea, lo que, me imagino la cantidad de pacto, de cosas que te han de haber mandado o incluso también las morras te decían o tuviste coqueteos también por medio de Twitter. Sí, todo el tiempo. El usuario, arroba o la enfermera, se prestaba a eso, que pensaban que la onda iba por otro lado. Y de hecho, pues, a mi mamá, a mi familia, ellos no sabían de redes sociales, de estas cosas. Y de aquí mi mamá me dijo como, hola enfermera, ¿pero qué estás haciendo? O sea, sacó un poquito de onda de que, pero ¿de qué va? Y ya le expliqué que no, que era comedia y así. Pero sí se espantó un poquito. Sí había propuestas incómodas, pero pues nada más como bloquearlos y ya. En ningún momento, porque me imagino que también todavía estaba más relajado, no es como ahorita que está muy sensible la gente, ¿no? O sea, ya no puedes escribir las cosas que escribías antes. Sí, sí. En ese entonces creo que no, no llovía tanto. Era como que a los que les daba risa le daban like o te contestaban, a los que no le gustaba simplemente no te seguían. Creo que es como lo más lógico y lo más prudente. Pero no, ¿eh? Así mucho, así que yo sufra, nunca he tenido. Y viene, pues de cierta manera, la popularización o la viralización, ¿no? Alcanzaste muchísimos seguidores en Twitter. Después se abre o viene de la mano el Instagram. Y ahí es donde el o la enfermera sigue estando activo, pero ya con cara, con fachada. Y pues vemos que eres una mujer hecha y derecha. ¿Conociste a Capi, a Carlos Pérez? Así fue, ¿no? Sí, por Twitter. Tengo entendido eso. Justo, por Twitter. Yo lo seguía y él me empezó a seguir. Y de pronto, pues yo, o sea, Twitter antes sí era mucho de interactuar con las personas que seguías, de darles likes, de comentarles todo esto. En ese entonces le di como like o le comenté algún tuit y él me contestó, pero el mensaje privado. Y yo, ah, qué ganas. O sea, mensaje privado da otro sentido. Sí, claro. O sea, ¿por qué no lo pones público? O sea, como que era una dinámica no sé qué. Y me puso ahí de que ya ganaste. Y yo, ah, me contestó el Capi. Y ya, o sea, como que en ese entonces, pues, no me emocioné tanto. Solo dije, está padre. Y seguimos ahí mensajeándonos de vez en cuando. Él me contestaba, pero ya en mensaje privado. Y yo a él. Y ya tenemos una plática así como una vez a la semana de, ¿y cómo fue tu semana? ¿No? Y así. Pero yo le contestaba siempre cosas chistosas y él a mí. Entonces, llegó un momento en el que me preguntaba, no estoy seguro si estoy hablando con una morra o eres un c*** que me está queriendo engañar. ¿Por qué no me mandas una foto? Y yo, no, no, no. Yo nunca había subido fotos. Y yo como que decía, no, no quiero que la cosa vaya por ahí de que si estás guapa y que no sé qué, ya sabes. Y yo le decía, pues, si quieres pensar que soy un taxista conduciendo un Uber y en el tráfico te escribe, pues, dale, te ríes conmigo, ¿no? Claro. Y de ahí seguimos hablando, hablando, hablando. Y ya después yo abrí mi cuenta de Instagram, empecé a subir fotos y el stalker de Capi fue, me dijo, como que no manches que eres tú esta, la de Instagram. Y yo, sí, soy yo. Y ya, como que seguimos hablando. Y el día que nos conocimos en persona fue que me vio y me dijo, tú eres sola enfermera, la de Instagram. Nos encontramos en un restaurante. Él iba con Fergay, que justo trabaja acá arriba también. Y yo iba con mi mamá de su cumpleaños y con mi familia, mi hermano. Y se paró y me dijo, tú eres sola enfermera. Y mi mamá fue cuando me hizo la cara de, ¿qué cosas están hablando asquerosos? Y ya le expliqué todo esto, mamá, luego te cuento. Y ya intercambiamos WhatsApp, ya no volvimos a hablar por Twitter. Y ya de ahí, de ahí empezó la cosa. Antes de Capi, ¿traías un morrito tú? Sí, pues, claro. Bueno, antes de él. Ya en ese entonces yo ya no tenía novio. Pero en ese momento, o sea, cuando tienes la interacción, andabas literal libre. Sí, era libre. Pero no en búsqueda tampoco, ¿o sí? No en búsqueda. Venía una relación larga, la verdad, que como que de esas que dices, ay, no, ya no quiero saber nada de nada. De novios, nada más voy a divertirme a salir yo sola, con quien sea, con amigas, con amigos. Y no quería nada serio. Y estaba soltera y él también estaba soltero. Y creo que las primeras veces que salíamos, los dos íbamos en ese mood de, ok, nos vamos a divertir, pero no queremos nada serio. Pero, pues mira, cuéntale al Dios lo que quieras. Pero bueno, ¿tú piensas que por la mente de Carlos no estaba, voy a besar a esta morra? O sea, ¿cómo te tenía que sacar un beso, no? Pues de hecho fue, esa primera vez que nos vimos, me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Estamos pagando la cuenta, ya nos vamos al concierto de Snoop Dogg en Toluca, en ese entonces. Si quieres caerle, tengo un boleto más. Y yo, claro que no, estoy en el cumpleaños de mi mamá, ¿cómo crees? Claro que no, ya váyanse a su concierto. Y mi mamá lo conocía de Venga la Alegría. Entonces me dijo, ¿y qué te dijo? Que ya todo no te invitó, no sé qué. Y yo, mamá, me invitó a un concierto, pero estamos en tu cumple. Me dijo, pues comes el pastel y ya luego te vas con él. Y yo, ¿cómo crees? Es tu cumpleaños, pero mi mamá lo ubicaba de Venga la Alegría y era como medio fan. Ay, sí, sí, ve con él. Y yo, ¿en serio? Sí, en serio. Y pues yo estaba en este mood de quiero salir, quiero divertirme. Y dije, pues un concierto con personas que acabo de conocer, ¿por qué no? Y en Toluca. Y en Toluca, ¿por qué no? Y agarré y me fui manejando, le mandé mensajes, sí, voy al concierto. Y llegando al concierto, como en todos los eventos masivos, te quedas sin señal. Y entonces pues ya nunca pude hablar con él. Y ya estaba yo en Toluca, afuera del concierto, y me compré mi boleto yo sola y me metí yo sola al concierto. ¡No! Pues yo estaba ahí, ya había manejado y todo. Entonces yo, pues bueno, vengo manejando, no voy a tomar ni nada. Y ya me metí al concierto. Y ya, aparte estaba lloviendo, Toluca, frío. Yo venía de polanco, de taconcitos, así de no sé qué. Y pero lo estaba pasando bien. Y en una de esas ya de lejos me lo encontré. Y yo, nunca me contestaste, me debes un boleto. Y ya, o sea, él emocionado, me abrazó. Me acuerdo perfecto que ese día me agarró de la mano, pero así de dedos entrelazados. No, y que eso también ya indica, o sea, no es de mente, o sea. Sí, como si nos conociéramos de toda la vida y hubiéramos salido. Y me dijo, te voy a presentar a mis amigos. Ella es mi novia, no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, claro que no somos novios, lo acabo de conocer, no le hagan caso. Al rato les explicamos. Pero él fue como así desde ese momento. Y ese mismo día en el concierto nos dimos un beso. Bueno, me robó un beso. Y bueno, también, besito apretadito, pero sí colaboro, ¿no? Sí colaboré, sí colaboré, la verdad. Y de ahí ya, ¿se formaliza la relación o siguieron saliendo como compis? Pasó un ratito, pasaron, pon tú, 15 días así, de que como que yo decía, ay, no, será, no será, nos mensajeábamos, salíamos a comer, me invitaba, pasaba por mí a mi bepa. Él súper siempre de paso por ti hasta tu casa, a la puerta de tu casa. Me acuerdo que él no tenía ni carro en ese entonces. Y yo decía, pero ¿a dónde vamos a ir? Pues, a donde tú quieras, te invito. Y yo, pero ¿en qué vienes? En taxi. Y yo, pues mejor vamos en mi carro, ¿no? Yo así como que, pero él siempre así muy amable. Y de ahí ya como a los pocos, como a los tres meses ya nos hicimos novios formales. Bueno, y cabe mencionar que, pues aquí el sentido del humor, lo que tú realmente ponías y por lo cual te diste a conocer, hizo el match perfecto con la forma de ser también de Capi, ¿no? Es bien mencionado cuando le preguntó a Cuarón que cómo le hicieron para llevarse toda esa filmación para allá. Entonces, era algo que ustedes sí entendían, pero que probablemente el entorno de ustedes no comprendía al 100% o sí. Pues yo no pensaba en eso. O sea, yo solo pensaba que él me trataba como una princesa, como una reina que me hacía reír mucho y que se reía de mis chistes y que yo siempre me acordé que él primero se reía de mi humor. Antes de que él estaba bien guapa y así, pues me conoció por lo que escribía y nos mensajeábamos. Y me gustó como me mensajeaba. O sea, no era así un gandalla, ¿sabes? De que, mándame tu p*** y de esas cosas que eran antes. Entonces, desde ahí, creo que siempre lo vi muy, muy amable, como muy caballeroso. Y ya cuando conocí a su mamá, a su papá, a su familia, dije, claro, pues de aquí viene que él sea así, tan respetuoso con las mujeres, tan caballeroso. Y yo, pues esa etapa de un hombre no la conocía y pues me encantó. ¿Sí hay diferencia de los hombres chilangos a los hombres de provincia? Totalmente. Los de provincia son más respetuosos, más amables, más caballeros, se esperan. O sea, te pueden robar el beso, sí, primero, pero se esperan a ver si tú quieres y te preguntan y sí hay mucha diferencia, totalmente. Y eso, obviamente, te dio muchísima seguridad para tener una relación que ahorita, pues bueno, es una de las relaciones, creo que de los medios más mencionadas. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a la esencia de Itzel. Regresamos al Twitter, regresamos a lo que hacías. ¿En algún momento pensaste en el stand-up? Me llegó a pasar por la mente, o sea, de pronto ahí me decían, es que casi hace unos años casi no había mujeres estando peras, ¿no? La más famosa, Sofía y todo esto. Sí me llegó a pasar, pero está la otra parte de mí que soy bien penosa. O sea, siento que me gusta escribir cosas graciosas y todo esto. Y me las imagino y a veces las pienso y no las digo, pero ya subirme a un escenario, soy bien penosa. Y más con cámaras y todo este show, apenas, apenas me estoy acostumbrando después de Masterchef que estuvimos ahí. Pero igual ella me la podría pensar más en serio. Antes lo veía como muy lejano. ¿Y como mercadóloga, en dónde te veías? Pues yo trabajaba en lo mío como mercadóloga y cuando empecé con Capi, que empezamos a trabajar juntos, la verdad me dio miedito. Dije, voy a dejar como todo a lo que yo me dedico mi trabajo para enfocarme en él y que él crezca, porque pues mercadotecnia. Y sí, es el chiste, ¿no? Impulsarlo y sus campañas y ayudarlo y hacer un poquito de todo, de qué manager, de qué abogada, de qué contadora, de qué escribir los guiones. O sea, un poquito de todo y después dije, pues si le vamos a apoyar a él, que él vaya creciendo todo esto, pues es como, como, o sea, no como una empleada, sino como yo estoy trabajando para él. Pero no crees, Itzel, que eso es sacrificar un poco el éxito personal. Obviamente va de la mano y como pareja eso se valora mucho, pero tú en algún momento pudiste haber sido la directora de una empresa o algo por el estilo. Y dijiste, no, voy a crear mi propia empresa, empresa con mi marido y voy a manejar esta situación. ¿Así fue? Así es, así es actualmente. En esas andamos, ya andamos ahí, tenemos ya una pequeñita empresa, pues yo soy la parte administrativa, él es la parte comercial. Y vamos creciendo juntos y para nada me arrepiento. Creo que fue una muy buena decisión, porque al principio, como dices, pues yo estoy detrás de él, ¿no? Pero ahora, con todo lo que está pasando y que veo que la gente le caigo bien y me quiere, pues ya ahí voy, ahí voy un poquito creciendo. Pero no empecé de cero a cien, o sea, empecé sabiendo cómo va la cosa y cómo se tiene que hacer. O sea, yo siento que yo no necesito un manager, ni alguien que me revise un contrato, ni que me haga una factura, ni nada, porque yo lo sé hacer. Entonces, eso, me siento muy cómoda. Fui poco a poquito escalando y ahí la llevo. ¿Y crees que Capi, entonces, sí necesite un manager? Sí, o sea, él empezó de cero a cien. O sea, su momento de fama fue así. Justo por eso le empecé a ayudar, porque él tenía un desastre en su vida administrativa en el trabajo. Él necesitaba a alguien que le dijera si ya le habían pagado o no ciertas campañas, o cuánto le tenían que pagar, o si ya había metido factura, o que se tiene que firmar un contrato. Él todo lo hacía así como de buena onda, como bueno, ahí vemos cuánto me pagan, así yo, no, 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 o sea. Y le evitaste también el clásico trabajo y es bien conocido que cuando te dedicas al entretenimiento y a la comedia, la gente piensa que así eres normalmente o que así te tienes que comportar y ven como esa relación de amistad. Lo decías, tu mamá lo veía en Venga la Alegría y le dio la confianza para decir, pues vete, ¿no? La gente muchas veces así es, y cuando te topan en la calle llegan y te manotan, ¿qué onda, Capi? ¿Tú pones ciertos límites también en esos momentos? Al principio yo lo veía como muy normal, como que la gente llegara y lo abrazara y ya después yo le preguntaba, ¿y de dónde lo conoces? No es que no lo conozco, ajá, y yo, ah, parece que te conoce toda la vida, ¿no? Y poner límites en eso creo que no, al contrario, me encanta que la gente a donde sea que vamos lo identifique a él como si lo conocía toda la vida y me empieza a pasar a mí y me empieza a salpicar a mí un poquito de eso, que de pronto alguien te conoce y pues a lo mejor te trata más bonito o es más amable contigo o te alegró un poquito el día y está muy padre, o sea, creo que en esa parte poner límites no habría un porqué. Porque ya si la persona, este, nos ha pasado en muchos eventos sociales que están, pues todos estamos con tragos encima y todo eso y ahí sí ya se está pasando un poquito, pues sí hay que, hay que poner el límite, porque sí nos pasa, somos las dos, somos figuras que nos conocemos por la fiesta y la pisteadera y todo eso, bueno, yo ahorita ya no, pero entonces pues vas a conciertos, vas a lugares donde la gente está tomando y se les hace fácil ya en ese momento empezar justo, como dices, el manotazo en la espalda, ¿no? O el querer quedarse, este, a bailar contigo y es como, bueno, estamos en pareja. Quiero que me platiques de esa anécdota de cuando llegaron a cruzar a un lugar donde venden birria y que les empezaron a mandar chupes y se salió de control esa situación. Sí, íbamos con Mau Nieto, íbamos Carlos, bueno, Carlos es Capi. Capi, sí. Nada más que yo no le digo así, siento rara. Carlos, Mau Nieto y yo un domingo a crudear, pero, o sea, habíamos dormido en nuestras casas, íbamos bañados. Ok. Pero se sabe que en esa birriería, pues llega gente que viene en vivo de la fiesta, ¿no? Con el olor a cigarro, entaconadas, este, de la boda, lo que sea. Y estaba el ambiente pesadito ese día, había ahí un grupo de personas que, que al primer trago te lo invitan, ¿no? Como, oye, ¿qué estás tomando? Y pues al principio uno dice, no, gracias. Ah, es Capi, es Mau, y es enfermera, eh, una foto. La clásica, ¿no? Y viene ese acercamiento. Sí. Y empieza a romperse la proximidad, ¿no? Exacto, exacto. Y pues bueno, el primero de que les invitamos un trago y todos, no, no, ¿cómo crees? No, ni estamos tomando, estamos desayunando, ándele que sí, que me lo acepte. Y bueno, pues ya, ya lo mando, muchas gracias, listo, ¿no? Eh, y pero estas personas, pues venían, pues borradillos, ¿no? Venían jaladillos. Y de ahí como que ya no supimos cómo decirles que no, nos mandaban más tragos y por más que le decíamos al mesero, oye, no, diles que ya no queremos, ni nos los vamos a tomar, o sea, se van a quedar aquí. Porque no crees que nos mandaban uno, nos mandaban tres shots a cada quien, o sea, la mesa era llena de shots así de, de tequila, creo, era mezcal, no sé qué. Y el meseo nos decía, es que no le pueden decir que no, y nosotros como que no, es que son así, son como que pesaditos, o sea, ellos no les pueden decir que no. Y nosotros, al garaje, y nos empezó a espantar poquito la cosa, ¿no? Eh, y venían como, como en plan de, de acercárselos tanto, que traían como, como algunas chavas que venían con ellos y las traían a nuestra mesa. Y, y descaradamente le decían a mi esposo y a Mau, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? Y yo así calladita y viendo enfrente, dije, pues tampoco la voy a hacer de emoción, ¿no? O sea, ellos sabrán ahí cómo lo manejan. Eh, y las chavas también venían muy tomadas, o sea, medio triste la situación, ¿no? Como que alguien tendría que haberlas ayudado ahí. Eh, pero al final, cuando pedimos la cuenta, Mau tiene el ticket de la cuenta en la mano, y llega uno de los de la otra mesa y le arrebata el ticket. Ustedes no se van a ir, se van a quedar aquí hasta que nosotros digamos. Ah, sí, no, sí ahorita, eh, sí, ahorita nos tomamos una con ustedes, no sé qué. Y entonces, pues, no nos dejaron pagar, nos quitaron el ticket y bajita la mano fue como, bueno, te paras al baño tú, te vas, yo hago como que te alcanzo al baño, le pides, este, rápido el carro allá abajo en el valet parking para que ya esté aquí cuando salgamos y desaparecemos. Y eso hicimos. Pero son las cosas malas que te da, pues, el, el, a ellos que son tan famosos, ¿no? O sea, que, que te topas con estas personas. Y eres parte de, ¿no? Porque obviamente como esposa, pues, no te van a dejar desprotegida. Y al contrario, estás más preocupado por la situación. Eso es lo que muchas veces nos enfrentamos día a día y que la gente no lo entiende, ¿no? Ajá. Pues sí, digo, en ese momento yo ni iba embarazada ni nada, todo. Podríamos haber, sí, dicho, bueno, nos tomamos una y nos vamos. Pero justo abres esa puerta y rompes esa barrera, ese límite de hasta dónde va a llegar esto. Y más sabiendo que el mesero como que nos hizo ahí saber que eran personas medias. Sí, sí, sí. Este, poderosas malillas. Y entonces dijimos, no, pues, ¿cómo nos afamos? Otra anécdota que me encantaría que comentaras, como fieles embajadores de Aguascalientes. Ajá. Cada feria de San Marcos se hacen presentes ahí. Sí. Van ustedes a los palenques como pareja, siempre salen en la mayoría de las publicaciones. Pero también invitan amigos y en la feria antepasada, creo, fueron con Sergio Sepúlveda. Y vimos a Sergio Sepúlveda discutiendo. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, siempre invitamos grupo de amigos que se quedan con nosotros en casa y así. Y, pues, los que quepan, ¿no? Ahí nos amontonamos. En esa ocasión, Serge iba trabajando con otra marca, pero sí coincidimos con él allá. Pues, yo creo que es el calor de la feria y de las copas. Y, pues, que mi Serge, como toda autoridad, está acostumbrado, pues, a estar en primera fila y a sentarse donde él quiere y así. Y hubo ahí como una persona de seguridad que no lo dejaba como, pues, como acercarse al artista en el palenque. Tú sabes que te venden flores y se las llevas y te tomas la foto y así. El palenque es muy cercano. Entonces, como que esta persona de seguridad, yo creo que le cayó gordo mi Serge y mi Serge más los trajo encima. Difícil de creer. Ajá. Fue como un, es que nomás quiero acercarme a la foto. Que yo he visto que sí los dejan, o sea, pero también dejan más fácil a las morras que a los señores. Entonces, pues, le faltó a mi Serge. Yo creo que ahí comprar un ramo de flores o algo, nomás quería acercarse así. Y creo que sí. La verdad, nosotros ese día no fuimos al palenque, pero sí platicamos un poquito con él y fue eso. Como que el seguridad estaba muy prepotente y mi Serge nada más quería acercarse por la foto. Y discutieron un poquito, pero no pasó a mayores. O sea, estuvo tranquilo. La boda de ustedes, una boda, creo que de ensueño. Sí. Una boda en la playa, una boda donde hubo muchísimos invitados, pero donde ustedes hicieron muy presentes a sus familias, ¿no? Sí, o sea, yo veo esas fotos donde mi abuelita todavía llegó en silla de ruedas y en la playa. Y el abuelito de Carlos también, o sea, estuvieron ahí. Y para nosotros era como lo principal la familia. Claro que los amigos también, pero lo principal la familia. Y al final el lugar estuvo reventado de mesas. Ya la organizadora me decía, es que ya no caben más mesas. Y nosotros, por favor, cóbranos lo que sea, pero necesitamos que esté aquí toda la familia. Porque normalmente cuando es un evento fuera de, pues, o de México, de Aguascalientes, que en este caso fue en Cancún, nos decía la Wedding Planner, la gente no viaja, la gente cancela, la gente no va a comprar sus vuelos. No, hombre. O sea, estuvieron ahí todos. No hubo una persona que faltara o que no llegara. Y aparte eso nos, o sea, nos voló la cabeza de, ¿en serio nos quieren tanto, tantas personas? Tantos viajaron para allá, ese puente, ese fin de semana. Y sí, fue lleno de familia, toda nuestra familia vinieron de Estados Unidos, todos los de Aguascalientes viajaron a Cancún, todos los de México viajaron a Cancún y de trabajo también, de amigos. Estaba, la verdad, una boda, pues es que está mal que yo lo diga, pero estuvo increíble. Y la gente relaciona boda, unión y luego lo planeación. Y ustedes, ¿no? Ustedes esperaron como una pareja moderna en vivir un tiempo su matrimonio como pareja y, pues bueno, no buscaron luego luego a la familia, ¿no? No, no lo planeamos luego luego, pero igual yo sí lo llegué a comentar con Carlos, con Capi, no sé, ¿qué va a pasar si en una de esas quedábamos embarazados, no? Porque estábamos en ese entonces rentando un departamento, él compró su primer carro, bueno, aquí en Ciudad de México. Yo también estaba rentando mi depa y fue que nos fuimos a vivir juntos, entonces como que dijimos, necesitamos ahorrar porque gastamos en la boda y todo esto, ¿y qué va a pasar si nos embarazamos? Y su respuesta siempre fue, pues que pase, o sea, estamos casados, nos amamos, en el momento que pase va a estar bien. Tampoco fue que lo apresuramos, pero estábamos muy relajados con el tema de que, bueno, mientras vamos a viajar, vamos a trabajar, vamos a divertirnos y cuando pase que tenga que pasar. Y pues vino, ¿qué? Seis años después, o sea, vino a pasar la cosa. Pero tampoco nos surgía, como dices, yo, la verdad no nos estábamos cuidando en ese sentido, si así pasa que pase, pero pues algo, o sea, como que estábamos. Estamos ahí estancados y detenidos con la cosa. ¿Y en algún momento llegaste a tener problemas de fertilidad, Itzel, o capi? Tal cual no, él empezó con una cosa que se llama varicocele, que son como las varices que nos salen en las piernas, pero ahí en los testigos, pues, que le pasa mucho a los hombres. Y el doctor siempre le dijo, no es urgente que te operes y no significa que eso vaya a afectar tu vida, pero te va a empezar a doler, porque eso va creciendo y eso va, o sea, como que cuando tú lo consideres, es bueno que te operes. Entonces, en ese te va a empezar a doler, le empezó a alguien como que unas pulsaditas, algo, y le dije, pues mejor ya opérate, para que uno cuando está más joven, la recuperación, la cicatrización, todo esto, pues es más fácil. Entonces le dije, de una vez, ya opérate. Se operó él, y al año empiezo yo también, con algún dolorcito, no sé qué, y había unos quistes ahí, cosillas, y dije, pues bueno, él ya se operó, y el doctor nos dijo que ahorita no va a pasar un bebé, porque está recién operado, se tienen que regenerar las venas y todo esto. Entonces dije, pues si ahorita no podemos, pues mejor también yo me opero de una vez. Entonces se operó él, pasó un año, me operó yo, el doctor dijo, ahorita no va a pasar, te tienes que recuperar, tiene que pasar un tiempo. Dijimos, bueno, está bien, pues mientras nos seguimos divirtiendo. Entonces, ninguno de los dos fue tal cual un problema de fertilidad, pero teníamos un problema ahí en nuestros órganos reproductivos, y lo solucionamos antes de empezar a pensar en un bebé, y fue como mágicamente después, pues ya, quedamos embarazados. Y eso fue lo que en algún momento causó molestia cuando lo señalaron en Venga, la alegría que, o sea, pero él lo respondió de una manera en que sí causó molestia, ¿no? Porque lo evidenciaron, o cómo se sintió Carlos, o cómo se sintieron ustedes como familia en ese momento. Sí fue como que lo evidenciaron porque, pues claro, todos los que trabajan en Venga desayunan juntos, ¿no? O sea, platican un poquito antes de lo que iba a pasar en el programa, y a él no le avisaron, perdón, que iban a hablar de este tema. O sea, solo llegaron y le dijeron, tenemos como que una sorpresa, alguien te vio en una clínica de fertilidad, que así se llama el lugar, es una clínica de fertilidad, pero pues es a donde todo mundo va a dejar sus muestras que tienes que tener tú como hombre después de una cirugía así, para saber que todo marcha bien. Entonces sí le cayó de sorpresa y se sintió un poquito como, pues como traicionado, ¿no? Por su casa, por su programa. Pero él contestó la verdad, o sea, y no me acuerdo qué palabra usó ahí como fuerte en ese momento, que dijo, sí, tengo que ir a dejar mis muestras de ese. ¿Se quieren saber lo que quieren que supiera? Sí, 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 y para un programa matutino de, así como que no les gusta mucho hablar de esas cosas, pues se sacaron de onda, fue, pues ustedes me preguntaron sin avisarme, ¿no? Pero fue eso, fue como que los sorprendieron, pero así enojado, enojado, pues no estaba, porque no había nada que ocultar. No hizo el público su cirugía en ese momento ni nada, porque no era algo, pues ni emocionante ni nada, o sea, era como, es mi privacidad, ¿no? Y aparte sí creo que no tienes que estar dando notas de me voy a operar los labios, ¿no? Claro. Así de sencillo, son temas de salud que al contrario, los debes de mantener un poco al margen de tu vida pública, porque a la gente no le va a ser gracioso y que te operes los. Claro, sí, sí. Sigue la vida y los seguimos viendo muy enamorados, pero también tú como la parte administrativa, y bien lo dijiste, no dejas de ser persona pública, y vienen invitaciones para trabajar, y pues pudimos comenzar este 20-24 sabiendo de que eras una de las participantes de la cocina más famosa de México, Masterchef. Sí. En redes sociales tus recetas impactan y te siguen mucho. Sí. Y eso te abrió la puerta para que llegaras a Masterchef, ¿o cómo se dio? Yo creo que sí, o sea, que el hecho de que yo siempre he cocinado y siempre comparto cositas en mis redes, hizo que me voltearan a ver los productores de Masterchef y me invitaran, porque, pues si no, no entiendo por qué, la verdad. Era la segunda vez que me invitaron, hubo una temporada anterior, pero yo no estaba preparada, como que en ese momento tenía yo mucho trabajo, viajes pendientes, cosas que dije, no, o sea, tampoco ha sido un día para otro, les agradecí mucho, pero dije, si en un futuro se puede con más tiempito de anticipación, se los agradecería, pues para no tener estos problemas, ¿no? De viajes, hoteles, cosas pagadas. Y así fue, me volvieron a invitar y ya me sentí yo totalmente más confiada de decir, va, le entro. Claro que al principio yo le dije a Carlos, bueno, o sea, y si voy a Masterchef, los llamados son de lunes a viernes, son larguísimos, ¿qué vamos a hacer con el trabajo? O sea, sí lo puedo ir resolviendo ahí entre cortes, entre ida, al baño y a comer. Yo en el celular, pues tú sabes, haces todo, ahí me voy leyendo contratos, facturas, sí lo puedo hacer, pero siento que va a estar muy pesado. Y él me dijo, pues mira, vamos a solicitar apoyo de la contadora, vamos a pedirle que esté más pendiente, el abogado que tenemos igual, pues vamos a decirle que vas a estar como fuera estos días, campañas que estén ahí activas con él, con Capi, pues nada más por esta ocasión vamos a darles mi contacto directo, mi WhatsApp directo, me pasas a mí la agenda, los llamados, todo esto, las direcciones, y yo trataré de llegar puntual a mis llamados. Y yo estaba así, ¿eh? Salíamos de la grabación al baño y yo, ya llegaste al llamado, dime por favor que ya estás ahí, te vuelvo a mandar la dirección y le mando la dirección al chofer. Y yo estaba así como un poco preocupada, pero todo salió bien al final, o sea, el trabajo que teníamos pendiente se logró y logré estar en Masterchef. ¿Qué hay de diferencia cocinar en tu casa y para tus redes a cocinar dentro de un reality show? Ay, no, pues todo, mi Rafa, ya sabes, tú en tu casa, tú haces lo que quieres y tienes los ingredientes que quieres y el tiempo de la vida de que, ay, esto no me salió, lo repites, y cuando te grabas, pues te grabas ahí con la cámara muy bonita, muy sonriente, y hoy tengo ganas de grabar, estoy feliz, no, hoy, hoy estoy desvelada, hoy vengo triste por lo que pasó ayer y aún así tienes que grabar, o sea, es muy diferente, en tus redes sociales lo controlas, y acá, pues la cámara te ve sensible y te ve con lagrimita y está ahí encima de ti, es como, pues tienes que aguantar vara, pero sí estuvo fuerte. Y todavía sumarle el jefe, ¿no?, porque obviamente como un reality hay favoritos en el público y empiezan a apoyar a los suyos y empiezan a tirarle a los que no están de acuerdo, y también es parte del proceso emocional. ¿Piensas que Masterchef, la cocina, es el pretexto ideal para jugar con tus emociones? Totalmente, después de haber estado en reality, creo que la cocinada, o sea, la gente que está en su casa no sabe a qué saben nuestros platillos, entonces, y nosotros tenemos, tú sabes, prohibido probar el platillo de nuestros compañeros, entonces realmente el sabor de la cocina, de la cocinada queda como, ¿será? ¿será cierto? O sea, todos nos quedamos con esa sensación de, pues yo creo que cocino muy bien, y entonces me queda la duda de saber si el platillo de mi Rafa, ¿a poco sí estaba más rico que el mío, no? Entonces, pues es un reality de televisión y lo que quieren es show, y está bien, de eso va y de eso se trata, pero sí, en esta ocasión, en esta producción y en este formato, creo que el hecho de los sabores pasó a segundo término, iba más por el término de dark show. ¿Te hicieron dudar de tu capacidad como cocinera? O sea, en algún momento ya estás diciendo, no, es que igual y probablemente la cocina no sea lo mío. No, no, para nada, yo sabía que sí sabía lo que estaba haciendo, desde el principio yo sabía que estaba muy preparada y fueron pasando cosas, ¿no? Fue, te acuerdas que fui como de las primeras que se animó a hacer la pasta y todo eso y todo, pero ¿cómo lo hiciste? Yo, pues sí es lo más fácil del mundo, ¿no? O sea, como no entendía, y yo decía, ¿por qué no nos ponen a hacer pizza, pan, cosas de verdad así más, este, pues más a cocinar, ¿no? Una ensaladita, pedo, ¿no? Entonces yo sabía que yo estaba muy preparada y sabía que mi competencia no era la cocinada, sino el dar este show de, a ver, agárrate del chongo y peleate y grítale, y dile, o sea, porque la verdad eso sí, no, estoy muy tranquila. Entonces, pues coincidimos a que el piso no está parejo, ¿no? No está parejo, totalmente de acuerdo. No está parejo y más sabiendo que es un concurso donde a veces los ingredientes no te tocan los mismos. Entonces, pues ahí, ¿cómo puedes evaluar un platillo? Si a mí me gusta más comer algo salado que algo dulce y me toca probar algo salado, pues voy a decir que está más rico que lo dulce. Entonces, si todos tuviéramos la oportunidad de cocinar lo mismo, con los mismos ingredientes, y al mismo tiempo, ahí sí podríamos decir que el piso está parejo. ¿Con qué te quedas de MasterChef? Me quedo muy feliz de haber aceptado la invitación. La verdad es que lo hablaba ahí un poquito con mi esposo, al principio me daba miedo, y él me decía, si dices que no, te vas a quedar toda la vida con la espinita del que hubiera pasado. Entonces, estoy muy contenta de haber aceptado. Yo iba más con la idea de hacer amistades y pasármela bien padre y todo esto, y pues resulta que no estuvo tan así. La verdad fue más estresante de lo que pensaba y muy cansado, pero está bien. O sea, ya conocí cómo va la cosa y me gustó, me gustó el proyecto, me estuve acostumbrando a la onda de las cámaras, y si viene algo más que me haya dejado MasterChef, pues yo estoy lista. ¿Qué opinas del Team Yelitos? Pues opino que lo hicieron, comprendieron este formato nuevo de MasterChef, que era una estrategia más de ir eliminando a tus compañeros, no de cocinar bien tú, sino de ir eliminando a los demás, como otro tipo de realities. Lo entendieron muy temprano, muy a tiempo, y se armaron este grupo y esta estrategia. No sé si yo, aún sabiendo cómo iba a estar la cosa desde un principio, le hubiera entrado. Creo que yo creo mucho en el karma, y soy muy de irme a dormir con la conciencia tranquila, y actuar por la vida, pues no haciendo el bien para el mundo, pero al menos no perjudicando a otros, porque siento que todo se te regresa. Entonces, no sé si le hubiera entrado igual, así que estoy contenta con lo que hice, y con haber sido la séptima eliminada, si así tenía que ser la cosa, yo me quedo contenta. Y bien lo mencionas, ¿no? Es importante saber de que ellos veían quiénes eran los fuertes, por lo tanto iban a desmantelar a los cocineros fuertes, ¿no? Sí, así lo sentí. Los primeros días yo iba, te digo, en modo campamento, a hacer amigos, y fueron esas primeras impresiones que me dieron cuando te bajas tú del balcón, porque eres la más buena, y entonces te vas a ir, y así que dije, ah, caray, ¿cómo va la cosa? Entonces, no se supone que ganaba el más bueno, y que se tenían que ir yendo los que no cocinaban, y entonces mi cabeza era como, esos días me costó trabajo entenderlos, así llegaba a la casa llorando con mi esposo, de que, pero es que yo iba a cocinar, y ser buena onda, y él me decía, pues no, sí te toca no ser tan buena onda, y no concentrarte tanto en la cocinada, sino estar viendo lo que dicen allá, que tienes que hacer, y así, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya me perdí. No, te decía que si realmente, ibas realmente a cocinar, o la estrategia, o piensas que lo que están haciendo ellos, pues iban a desmantelar a los más buenos, a los mejores. Sí, no, pues sí la regué, yo iba totalmente a cocinar, o sea, me tomé mis cursos antes de entrar a Masterchef, todo esto, de cocinada, me faltaban unos cursos ahí de, de estrategias realitescas, ¿te molestaste con Rosana cuando te bajó? En ese momento, yo la veía ella como llorando, con la decisión difícil, y me contagió, y más que yo traía todo el sentimiento de, pues mi embarazo, que yo estaba embarazada, y yo lloraba porque pasaba la mosca, ¿no? Entonces yo lloraba, y ella lloraba, y me abrazaba, y así, y en ese momento como que solo dije, bueno ya, olvídate y ponte a cocinar, ¿no? Porque tuve cero minutos para pensar en lo que iba a cocinar, y ya después en el camino a mi casa, que te digo, iba llorando, y llegué a la casa, y me puse a pensar en lo que había pasado, dije, es que no era justo que me bajara, o sea, si el rey grupero se ofreció y dijo, yo soy voluntario, bájenme a mí, que no bajen a otra persona, dije, ¿por qué no Rosana? Dijo, pues sí, venga, órale, ya no queda en mi conciencia, ¿no? Y sí me sentí como molesta, no con ella directamente, sino con la situación en que la pusieron, y que ella tuvo que elegir a alguien, y no se me hacía justo que entre mismos cocineros nos estuviéramos eliminando, yo pensé que los chefs, que son los expertos, nos iban a ir eliminando, entonces esa situación no se me hacía justa, pero no, ¿molesta con Rosana directamente? No, solo con la situación del momento. ¿Tu platillo favorito? El kimchi, el kimchi que hice con, con mi, ¿Haroldo? Con mi Harold, o sea, ese día yo no podía creer que chefs de ese tamaño nos estuvieran aplaudiendo un platillo, o sea, me voló la cabeza, y me gustó mucho saber que yo al principio dije, ok, Harold, a ver, ¿cuáles son tus sugerencias? Y yo quería hacer lo que yo, yo quería, porque yo sabía que era buena, y me gustó que me abrí, y acepté lo que Harold quería hacer, y eso dio un muy buen resultado, dije, ay, no está mal, entonces escuchar las sugerencias de otros, y combinarlo con lo que tú quieres hacer, para hacer algo mucho mejor, o sea, juntar las dos potencias. Platillo perfecto, o sea, ni siquiera los dos, fue directo, subieron al balcón, y ese fue un gran momento para todos, que a los que cocinábamos, nos motivaba a hacer cosas así. Sí, sí, ese día, bueno, también lloré muchísimo, pero sí fue un sentimiento muy diferente, o sea, después de venir arrastrando, que yo estaba muy decepcionada, con el reality, con lo que estaba pasando, ese día dije, no, sí se puede, vamos con todo, y fue otra vez, vamos a darle todo. Y si pudieras repetir, o algún platillo, de los cuales te pusieron el mandil negro, ¿cuál volverías a hacer? De los que me pusieron en el mandil negro, hubo ahí un pescado, con una salsa de champiñones, que me enseñó a hacer un chef francés, que justo me enteré que falló hace poquito, y siento que no lo hice bien, la regué algo ahí, no me quedó tan rico, y sentí muy feo, ahora que me dieron la noticia, y dije, es que, ay, qué feo fue que yo lo cociné, y no me quedó como él me enseñó, yo ya lo había hecho en mi casa, entonces me gustaría repetir ese pescado ahí, con estos champiñones, y esta salsita francesa. Cerramos el tema de la cocinada, pero vamos con las emociones, sabías que estabas embarazada, Ah, claro, una mujer sabe, y no lo podías decir, o sea, no lo podías manifestar, obviamente por el tiempo que se les pide, ¿no? O sea, les piden tres meses de... Correcto, sí, los doctores siempre te dicen, o sea, felicidades, estás embarazada, pero aguántate un poquito, porque mira, es muy común, que antes de los tres meses, pueda llegar a haber una pérdida, es muy común, no significa que no sea doloroso, y que no sea horrible para las mujeres que lo han pasado, pero es más fácil superarlo, en tu privacidad, con tu esposo, o sea, que tú no le digas al resto del mundo que estás embarazada, porque si lo pierdes y algo pasa, va a ser muy duro el golpe, lo podrás platicar en terapia, o con tu familia, ya después que tú lo hayas superado, en tu privacidad y en tu soledad, entonces yo dije, pues me espero estos tres meses, yo no me sentía preocupada, de que algo malo fuera a pasar, porque yo le dije al doctor, es que voy a entrar a un reality, voy a estar mil horas parada, todo esto, y me dijo, bueno, nada más trata de ponerte tus medias de compresión, y que la circulación, y come algo cada cuatro horas, y trata de sentarte, y toma mucha agua, y yo decía, es que eso no se puede hacer en el reality, no puedo comer cuando yo quiera, y no puedo sentarme cuando yo quiera, y yo decía, bueno, está bien, pues daré lo mejor de mí, y en estos retos de campo, donde nos tocaba estar en el solazo, tú sabes, sin comer, sin agua, porque aparte había que aprovechar la luz del día, porque no había lámparas, y era, no, 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 ya comen al ratito, entonces, mi bebé, iba al baño, y mordía una barrita o algo, pero dije, no quiero que tampoco sea el pretexto, de que estoy embarazada, para que la producción me diga, pues te vamos a cuidar, y te vamos a sacar, o sea, yo sabía que si yo me sentía mal, mareada, con algún dolor o algo, pues claro, yo tenía que reaccionar, pero yo me sentía muy bien, me sentía muy tranquila, muy bien, y algo me decía, que todo marchaba bien. Pero eso eran cuestiones físicas, pero en lo emocional. Ay, que crees que se me olvidaba, o sea, durante la cocinada y el estrés, ya sabes que uno dormía, y se bañaba pensando en cocina, y todo esto, se me olvidaba que estaba embarazada, pero yo sabía, cuando me daba tanto sentimiento de llorar, yo decía, es que no es normal que yo llore tanto, creo que viene por ahí, y trataba de, pues de aguantarme, pero no podía, no podía, y siento que contagiaba a los que estaban a mi alrededor. ¿Y eso crees que fue factor para, pues para salir también? Mmm, no, o sea, que yo hubiera estado tan sentimental y así. Porque tú le decías, es que porque estoy tan chillona, y todos decíamos, pues sí, pero tú sí sabías por qué estabas tan chillona. Yo sí sabía por qué, no, no creo que ese haya sido el factor que me, que me hiciera salir, pues salí por una mala cocinada en un reto de campo que estuvo bien difícil, muy pesado, y entre tres nada más, una eliminación de tres, y con otras dos personalidades muy fuertes, muy poderosas, ahí en MasterChef, yo sabía, o sea, yo antes de empezar a cocinar, yo dije, pues, ¿quién se va? ¿A ti, Lizzi o yo? Pues yo. O sea, yo sabía que me iba, entonces, yo traía esta cosa que te da mucho sueño cuando estás embarazada y muy cansada mentalmente, entonces, cuando estábamos las tres agarradas ahí de la mano y todo esto, una parte de mí decía, ya, que digan mi nombre, que digan mi nombre, porque digan mi nombre, o sea, ya, me estaba muy cansada, tenía mucho sueño, teníamos sueño acumulado de un mes, ¿no? De no dormir bien, entonces ya ese momento cuando me fui en camino a mi casa, me acuerdo perfecto, me pasé así en un drive-thru a comprar una hamburguesa gigante, una malteada gigante, me desabroché el pantalón porque yo estaba metiendo la panza, todo el reality, y dije, ahora sí, me voy a mi casa a engordar feliz y a que este bebé ya pueda, pueda darse a conocer. Bien, antes de comenzar la mejor plática lo dijiste, y sé dónde lo hicimos. Sí, hubo una fiesta que nos invitaron ahí al bautizo del bebé león, de Cintia Rodríguez y de Carlos Rivera, estoy entre esa fiesta, ese fin de semana, esa desvelada, y al siguiente, como a los tres días viajamos a Phoenix, ¿a qué fue? A un concierto, no, a una pelea de box, entonces no sabemos si fue ahí en Huamantla, en ese bautizo, en esa fiesta que nos invitaron, o fue en Phoenix, pero estamos ahí entre que no sabemos de dónde es ese niño, si es de Huamantla, de Phoenix o de Ciudad de México, no sabemos, un fin de semana loco. Y se dio la noticia al muy estilo de la pareja Pérez Barros, ¿no? En la torre Eiffel. Sí. Lo planeaste también, obviamente. Pues mira, pasó la cosa que los bebés vienen de París, los bebés lo traen en París, y Carlos tenía un proyecto que tenía que ir a trabajar ahí con una marca, que yo sabía que yo no iba a ir a París, o sea, yo le dije, pues te vas tú, o sea, yo te ayudaré desde acá, lo que sea, porque yo estaba en Masterchef, pero ya estaba todo comprado, ya tenía vuelos, hotel, su campaña, ya sabía el contenido que tenía que hacer, dije, yo te ayudaré desde acá, y cuando me sacan de Masterchef, le dije, ya puedo ir contigo a París, o sea, pero no fue planeado que queríamos ir a hacer el video allá, y entonces en mi mente fue como, nuestra luna de miel, nuestro primer destino fue París, y entonces tú vas a ir a París, y entonces estamos embarazados, y qué padre estaría que grabáramos un video, y entonces todo fue como que se juntó, pero hasta gorras llevaban, sí, o sea, pues fue como 15 días antes, que me sacaron de Masterchef, y que yo dije, bueno, ya puedo comprar mis boletos a París, compré las gorras, y todo, planeamos el videíto, en París íbamos con un grupo de amigos conocidos, iba el escorpión dorado, iba Melissa Robles de Matiz, iban como varios ahí, y estábamos viendo a quién le decíamos la noticia, para que nos ayudara a grabar el video, y decidimos que no, dijimos, pues no, mira, nos llevamos un tripié, o le pedimos a un desconocido, o a alguien, pero no quiero, no quiero decirle a nadie, yo quería primero que nuestros papás, nuestros hermanos, les dijéramos personalmente, y nos faltaban todos, no les habíamos dicho a nadie, de verdad, nadie, nadie, entonces grabamos el video igual, en súper secreto, sin decirle a nadie del equipo, nos costó varias tomas, con un tripié que se nos volaba con el aire, y les pedíamos ahí, a personas ahí, turistas que nos grabaran, lo hacían todo mal, pero bueno, ya salió el video, y así lo hicimos, pero de verdad, así fue planeadito, pero no fue que dijimos, estamos embarazados, vamos a París, Carlos tenía que ir a trabajar, y aún regresaron del trabajo, y ya se juntaron con sus familias, para darle la noticia, sí, o sea, todos personalmente, hermanos y papás, teníamos que decirles sí o sí personalmente, la última fue mi hermana, que vive en Estados Unidos, y la vimos en Las Vegas, nos quedamos ahí de ver, vive mi hermana, y mis cuatro sobrinas allá, y yo dije, sí mi hermana, no le digo así cara a cara, o sea, no me la va a perdonar nunca, nunca, mi hermana, desde el día que me casé, me decía, es que el día que tengas un bebé, yo lo voy a cuidar, y yo voy a ser la tía más feliz del mundo, entonces dije, sí se lo tengo que decir en persona, y ya ese día que le dijimos a mi hermana, y a mis sobrinas, que eran las últimas que nos faltaba, pues ya sacamos el video. Obviamente ahorita, estás enfocada, a darle vida, a eso que hicieron tú y Carlos, tienen planeado ya, seguirse en el camino, de seguir procreando más hijos, si nos gustaría, mínimo dos, dos, tres por ahí, porque los dos tenemos hermanos, somos de familias muy grandes, y nos encanta como la navidad, la casa llena, las reuniones gigantes, las bodas, todas las fiestas así grandes, nos encanta, nos encanta como relajo familiar, entonces sí queremos mínimo dos o tres, para que echen desmantelos juntos. Va creciendo, y pues obviamente la develación de qué va a ser, la están planeando también a lo grande, seguro. ¿Qué crees que no? No vamos a querer saber, nos vamos a ir a la antigüita, hasta que en el hospital salga, y el doctor nos diga, es una niña, un niño, y así a la antigüita. Bien. No queremos hacer el gender, o sea, sí siento que es una fiesta muy padre, y compras cositas y esto, pero nos da mucha emoción, la sorpresa, o sea, queremos como, que sea lo que sea, que esté bien, ya sabes que trilla de esa frase, pero neta que esté bien, y que sea lo que sea, tal vez ya para el segundo, ya te podré decir, pues ya tengo un niño, ahora quiero una niña, o viceversa, pero ahorita, 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 como es el primero, o sea, no que nos dé igual, pero no queremos saber, nos queremos esperar. ¿Para cuándo se tiene programado que nazca? Más o menos septiembre, octubre, ando casi en los cinco meses. Pues no se te notan los cinco meses. Sí, me han dicho que está muy chiquita mi panza, y yo como como una loca. Enséñame tus manos, por favor. ¿Por qué? Va a ser niño. ¿Por qué? Ahí sí, tú muy, muy pujo. Mi suegro tiene una teoría, que según cuando le preguntas a una embarazada, cómo te enseña las manos, si las enseñas así, se supone que va a ser niña, y si las enseñas así, es que va a ser niño. Ah, ¿le hiciste así? Mucho me dicen, en redes mucho me dicen, tienes pancita de niño, y yo, pues no sé, no sé, ustedes vayan ahí, haciendo sus apuestas. Pero ¿y ustedes qué quieren? Yo sé que van a decir, lo que Dios quiera, y que venga bien, eso es parte de ser papá. Sí, Pero realmente hay un sentimiento que te dice, yo quiero. Si tuviéramos la opción de elegir en este momento, nos gustaría una niña. Tenemos un sobrinito chiquito, que es Mateo, que es un niño, entonces como ya tenemos a un niño chiquito en la familia, entonces siento que hace falta una niñita así tierna que llegue, pero pues te digo, si es niño, también está increíble. ¿Sugerencias de nombres ya los tienen también platicados? Ya, si es niña, nos gustaría Macarena, el Carlos es Pérez y yo soy barro, entonces Macarena Pérez Barro, y si es niño, nos gusta Vicente, Vicente Pérez Barro. Queríamos un nombre así fuerte, como, como que suene imponente, entonces Vicente, y si le dicen Chente, me gusta, y Chente para niño chiquito se me hace bonito, y pues para adulto, pues también siento que suena hasta abuelito, y Maca Macarena, pues creo que es un hombre fuerte también, nos gusta. Pues no me queda más que darte las gracias, mi querida Itzel, porque aparte tuve la dicha de conocerte, nos habíamos topado, pero creo que en este mes que estuvimos en Masterchef, hicimos un match muy bien, sabemos el tipo de personas que somos, y eso es con lo que me quedo, y mira, tengo la oportunidad de verte convocado a la mejor plática, y sin dudar dijiste que sí, y esas cosas me las sigo guardando en mi corazón. Ay mi Rafa, también un gusto conocerte, desde que leí los nombres de los que iban a estar en Masterchef, o sea, eras de los que sí conocía, y o sea, no en persona, pero pues de la tele, y de toda tu carrera, y dije, ay qué buena onda que está Rafa, me va a dar mucho gusto conocerlo, y así fue, desde el día uno, siempre sentí igual que tú lo dices, como esas ganas de hacer amistad, y de ir a echar relajo padre, y no estar ahí molestándonos, lo sentí, y también me lo llevo, y tenemos pendiente una carnita asada con familia. Claro que sí, por supuesto que sí, algo más que la señora quiera agregar en la mejor plática. ¿Qué más? Pues nada, me dio mucho gusto estar aquí, las instalaciones, está muy bonito, todo el equipo, muy buena onda a todos, gracias por invitarme Rafa, y si quieren ver recetas, ahorita no estoy subiendo, porque estoy harta de cocinar, pero voy a seguir subiendo, ahí en arroba, hola enfermera, en todas mis redes sociales. Aquí estuvo en la mejor plática, Itzel Barro, hola enfermera, gracias. Bye. Hasta la próxima.